Hola, hola, que tal amigos, muy buenas tardes tengan ustedes, bienvenidos a esta transmisión, soy Regina del gimnasio Manuel Lira García, los saluda, con algo está siempre su amigo y servidor Eric Rosales, hoy en compañía, ni más ni menos que de Iván García, quien estará en los controles técnicos, y vamos a ver si por ahí le podemos robar unos segunditos al señor Ricardo Antonio Lavolpe, que anda por aquí en el gimnasio Manuel Lira García, señor Lavolpe, buenas tardes, acá me agarra un poquito en curva, pero mirad, viendo aquí un interesante partido, muchas gracias señor Lavolpe, así es que arrancamos usted, si de repente, o tú, mejor dicho, si ves un poquito más clara la transmisión, bueno, es que estamos estrenando hoy las transmisiones en alta definición, aquí a través de el canal oficial de Halcones de S.O. Abregón, Halcones TV, por supuesto, para la recta final del Interprepas, y como no, para la temporada 2017 del circuito de baloncesto profesional de la Costa del Pacífico, o Sibacopa, como se conoce, así es que, todo listo para arrancar las transmisiones cuando hay un tiro a los Steven Curry, del buen Chino Reaga, y todo listo, damas y caballeros, el Colegio Excelencia midiéndose al Instituto Regional de Guaymas, juegazo, el cuarto lugar contra el quinto, dos de los equipos contendientes y de mejor nivel mostrado en lo que es el Interprepas Halcones 2016-2017. Así es que, amigos aficionados, sin duda alguna vamos a tener un tremendo, tremendo partidazo, deseando evidentemente que así sea. Vamos a analizar los quintetos iniciales por el equipo, Excelencia, sale Alberto Reaga, John Cantúa, Justin Galindo, Jera Jerez y Ricardo Bautista, mientras que, con la escuadra del Instituto Regional de Guaymas, José Carlos Vadillo, Servando Castro, Carlos Valenzuela, Jorge Cantú y Carlos Cabrera, son los cinco que alinea el señor Irán Valenzuela, trabajando rápidamente con Ricardo Bautista, Jera Jerez, le dejan el triple, Jera Jerez, falla. Y el rebote defensivo es para José Carlos Vadillo. A toda velocidad con Carlitos Valenzuela, secuela Valenzuela, bonita la canasta de Carlos Valenzuela. Los primeros dos puntos, damas y caballeros, en este pedazo de encuentro que tenemos para ustedes. Justin Galindo, bueno, le dejaron el acceso sin mayor problema a Justin Galindo. Y en sexta, los primeros dos para el colegio, Excelencia, damas y caballeros. Carlos Valenzuela es quien está moviendo para el regional de Guaymas, Jorge Cantú, ahora conservando Castro, Valenzuela, Carletos una vez más, para Vadillo, le dejan el triple a Vadillo. Es Jorge Cantú que va de tres, no, y el rebote queda en Jera Jerez. Armando la ofensiva es John Cantúa, número 30, Cantúa secuela, parecía foul de Carlos Cabrera, es violación a fin de cuentas de John Cantúa. Y es balón para el Instituto Regional de Guaymas. Ocho minutos y 50 segundos por jugarse en este primer periodo, damas y caballeros. Jorge Cantú. Cantú. Busca ahora a Carlitos Valenzuela. Le dejan el triple a Valenzuela. Va por tres, no. Un disparo sumamente lejano, sin embargo, se quedó lejos del cilindro imaginario que es el arrojero. Jerez ahora busca penetración hacia una pausa. Jera hacia afuera con Justin Galindo. La pared es buena por parte de Ricardo Bautista Galindo. ¡Oh! ¡Qué canasta de Justin Galindo! Parecía que se complicaba el suelo en el acceso, en el ingreso, mejor dicho, a la pintura. Y resolvió de una manera sumamente buena, señor Ricardo La Volpe. Sí, 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 definitivamente. Galindo aquí completa los tres puntos. Y mirá que tiene que estar tranquilo eso. Yo creo que están haciendo hasta ahora un buen partido, pero tiene que estar tranquilo. Las palabras, señoras y señores, del señor La Volpe, que es sumamente aficionado al baloncesto, tanto profesional como semiprofesional, evidentemente, a este nivel de preparatorias. Serán par de tiros libres para Carlos Valenzuela. El foul personal fue de Ricardo Bautista. Disculpen ustedes la contraluz, amigos aficionados, amigas aficionadas, evidentemente esto se sale totalmente de nuestro deseo y de nuestro control. Sin embargo, creo que se compensa sumamente bien al tener, ahora sí que una transmisión en 60, en 7, 720 por 480. Es correcto, es la medida de estas dimensiones, mejor dicho, de esta transmisión. Vámonos con la ofensiva con Jera Jerez. Le dejan la penetración. Jera falla. Y el rebote le queda a Cervando Castro. Sin embargo, empuja la esférica hacia afuera y es valer una vez más el ofensivo para el colegio excelencia de Luis El Zurdo Figueroa. Justin Galindo. Justin Galindo con su penetración. Falla. Justin Galindo. Rebote defensivo para Carlitos Valenzuela. Quien sale a toda velocidad del 7. La pide Cervando por un lado. Prefiere ir con Jorge Cantú. Cantú. Tenía vadillo. Vadillo. No. Ese foul me parece una vez más de Bautista. Creo que es de Bautista. De ser así sería su segundo foul a falta de poco más de seis minutos en este primer periodo. Peligroso, eh. Peligroso que Bautista se mete en problemas de faltas. Castro. Con Valenzuela ahora busca penetración. Carlitos Valenzuela se levanta en sexta. Carlos Valenzuela. Cuatro unidades para en el marcador. Y el contador está... Bueno, cinco iguales. Cinco iguales correcto. Por ahí algún tiro libre que se nos estaba ocultando. Castro una vez más con la penetración. Falla. Le queda el rebote a Carlos Cabrera. ¡Ay! Carlitos Cabrera que falla. Y ese Cantúa. Quien sale a toda velocidad. John Cantúa. Cantúa hacia afuera con el Chino Arriaga. El Chino Arriaga con Bautista. Bautista para Cantúa. Le dejaron el tiro. Aprovecha Cantúa adentro. Muy hecho tiene ese disparo de John Cantúa. Con lo cual llega a sus primeras dos unidades. Y el marcador se vuelve a mover, amigos aficionados, es de siete a cinco. Excelencia en el comando del encuentro por ahora y solo por ahora. Una falta por parte de Jera Jerez ante el desplazamiento de José Carlos Vadillo. Con lo cual será movimiento desde la línea de base para la escuadra del regional de Guaymas cuando Irán Valenzuela manda una modificación. Ingresa Erick Lara con la playera número ocho. Se va Carlos Cabrera. Jorge Cantúa hacia afuera con Servando Castro que va de tres. ¡Adentro! ¡Bingo! ¡Bingo! Y plazo de Servando Castro. Justin Galindo una vez más, caray. Que agarran a Justin Galindo, eh. Que hoy está verdaderamente intratable, damas y caballeros. Castro una vez más. Playera once. Piso. Piso. Piso la línea de un costado. Con lo cual, evidentemente, es pérdida de balón. Es turnover y es esférica para la escuadra del colegio Lasalle. Quien sale con John Cantúa a la pared. Buena por parte de Bautista. Se fue a Justin Galindo. Le deja en el triple. ¡Falla Justin Galindo! Rebote. Bueno, en el cerco defensivo, en el cerco reboteador, mejor dicho, para Erick Lara. Ahora Jorge Cantú. Se levanta. ¡Falla Cantú! Y el rebote defensivo es para John Cantúa. Quien sale de toda velocidad. Cantúa tiene a dos hombres abiertos. Pergenir con Jera Jerez. Jerez para Arreaga. Le roba el balón Servando Castro. Pero le queda a John Cantúa. Cantúa que se cuela. Saca para Justin Galindo. Justin Galindo. ¡Faul! Por parte de José Carlos Vadillo. Tendrá par de tiros libres. Justin Galindo. Playera número 6 de la escuadra del colegio. Excelencia, damas y caballeros. 3 minutos y 25 segundos por jugar en esta vertiginosa primera mitad. Galindo, que se toma su tiempo para ejecutar sus tiros libres. Fue el primero de ellos. Galindo, que por ahora lleva 7 puntos. 2 y 2 de John Cantúa son los anotadores de su escuadra. Rebote es defensivo para Carlitos Valenzuela, quien sale a toda velocidad. Rapidísimo Valenzuela con Jorge Cantú. ¡Ah! Bonita la canasta, ¿eh? Bonita la canasta. Conexión entre Valenzuela y Cantú. Cuando Cantúa dice... A ver, papás. Yo también sé hacer esto. Un rompimiento que es una de las armas predilectas para la escuadra del colegio. Excelencia, por supuesto, con Cantúa, que es uno de los hombres rápidos y de buena definición cerca del aro. Servando Castro una vez más. ¡Vaya Servando Castro! Y es rebote defensivo para el Excelencia, que le pone un poquito de frío al asunto. Jera Jerez. Justin Galindo de nuevo. Justin Galindo le saca el esférico. Jorge Cantú se va a quedar en ofensivo para el escuadra del colegio. Excelencia. Algo estaban señalando. Sin embargo, dicen que para la próxima seguramente va a ser algún tiempo fuera pedido en la duela. Justin Galindo va de tres. ¡Adentro! ¡Bingo! Justin Galindo en un periodo lleva 10 puntos, damas y caballeros. ¡Caray! Brutal el performance ofensivo que está demostrando Justin Galindo. 14 a 10 el marcador por ahora y solo por ahora lo estás viendo en tu monitor. O en la pantalla que lo estés observando recordándote que estamos transmitiendo por primera vez históricamente en alta definición a través del canal oficial de Halcones de Obregón, Halcones TV. Y bueno, vamos a hacer nosotros una brevísima pausa y vamos a regresar para los instantes finales de este primer periodo. ¡Regresamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Dos minutos por jugar, damas y caballeros. Les recordamos que por ahora y solo por ahora, como observado Acento Monitor, el marcador es de 14 a 10 a favor del conjunto del Colegio Excelencia. Carlos Valenzuela tiene la ofensiva para el Regional de Guaymas. Castro una vez más, Valenzuela ahora. Castro una vez más con Jorge Cantú. Ahora Vadillo. Violación clara de Vadillo. Sí, 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 sí. Su pie derecho estaba como pie pivote, sin embargo lo movió Vadillo y viene una modificación más. Ingresa Luis Lerma en lugar de José Carlos Vadillo. Molesto, evidentemente, irán Valenzuela porque era para darle rotación al balón, para congelar un poquito el tiempo. Le dejaban el tiro de Chino Rega. No, es John Cantúa que va por dos. No, el rebote defende ofensivo para Ricardo Bautista. John Cantúa. Bonita la conexión. Bautista falla. John Cantúa con otro rebote. John Cantúa se levanta. Falla de nuevo. Servando Castro, duro defensivo. Es Servando uno de los hombres más difíciles para engañar de alguna manera porque es muy bueno a la defensa y por ahí aporta también un poquito al ataque. Servando Castro hacia afuera con Eric Lara. Eric Lara con Jorge Cantúa. Jorge Cantúa se levanta. Falla Cantúa y el rebote es defensivo para Ricardo Bautista. Se acompaña con Justin Galindo. Galindo le pone un poquito de pausa. Tiene que ir más atrás con Cantúa. Este con el Chino Arreaga que va de tres. ¡Faulipenta! ¡Oh, my God! Se resbaló Carlos Valenzuela. Conectó con el Chino Arreaga quien ya se estaba en posición franca para disparar. Sí. Con lo cual evidentemente no fue con intención evidentemente de lastimar Carlos Valenzuela pero sí existe el contacto y sí existe la continuidad para que cuente la canasta de tres puntos y tenga un disparo adicional. Alberto el Chino Arreaga quien completa no lo pudo completar los cuatro puntos a la antigüita restan 22 segundos en este primer periodo damas y caballeros. Carlos Valenzuela con Servando Castro. Servando la pide Lerma la pide también Cantú van con Cantú 11 segundos por jugar va Valenzuela de tres. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bingo! Carlos Valenzuela sacando la cara y ahora el Chino Arreaga ¡Uy! Falla raro raro que falle eso el Chino Arreaga finaliza el primer periodo damas y caballeros juegazo el que estamos teniendo 14 13 17 a 13 el marcador por ahora y solo por ahora la escuadra del Colegio Excelencia está al frente en el marcador hacemos una muy breve pausa regresamos ¡Gracias! 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 ¡Ya regresamos! ¡Amigos aficionados! ¡A arranque del segundo periodo! ¡El marcador como lo veías en el monitor es de 17 a 13! A favor de la excelencia Justin Galindo Está intratable Con 10 puntos John Cantúa tiene 4 Y el chino Arreaga tiene 3 Para el regional de Guay más Carlos Valenzuela Tiene 8, Servando Castro tiene 3 Y Jorge Cantú tiene 2 Castro Valenzuela precisamente Se juega con Castro, Castro con Cantú Cantú con Cabrera Cabrera con Valenzuela le dejan el triple Carlitos, ¡ah, bingo! Otro triple de Carlos Valenzuela Ya tiene 11 puntos Hay que amarrar a este Y a Galindo Porque qué partido están dando Damas y caballeros, buen partido ¿Qué era Jerez? ¿Qué era Jerez? ¿Qué va a hacer? Sale el pick por parte de Galindo Prefieren ir con Jorge Gutiérrez Quien ingresó para este segundo periodo Justin una vez más, Justin se levanta Adentro, Justin Galindo Lleva 12 puntos Qué batalla de anotadores Tienen estos dos hombres, eh Entre Justin Galindo Que tiene 12 Y Carlos Valenzuela Que ya suma 11 Por favor, brutales ambos Valenzuela Con Castro Castro para Cabrera Cabrera para Valenzuela Valenzuela se cuela Valenzuela se fuera Con Jorge Cantú Cantú con la colada En sexta Jorge Cantú Buena la canasta del coque Buena la canasta sin duda alguna Gutiérrez pedía el foul Justin Galindo con el pivoteo Tiene que apoyarse Galindo Le dejan el disparo No Y es Carlos Valenzuela Quien tiene el rebote defensivo Y sale a toda velocidad Con José Carlos Vadillo Laura ¡Pepa! Y buena la jugada defensiva Entre Bautista y Jera Jerez Que robaron la esférica Una vez más Jorge Gutiérrez en sexta Y son los primeros dos puntos Para Jorge Gutiérrez Y el marcador Damas y Caballeros Es de 21 a 18 José Carlos Vadillo Para Cantú Cantú Buena la canasta otra vez Ahora De Jorge Cantú Que llega a seis unidades ¡Qué bueno! Está buenísimo el partido Damas y Caballeros 20 a 21 Justin Galindo Galindo El chino Arreaga Muy marcado Ahora es el Jera Jerez Muy marcado también Por el coque Cantú Jera Jerez Falla Pero el rebote Es ofensivo Para Bautista ¡Ay Bautista! No me fallas eso Papá Y ahora es Vadillo ¿Quién sale a toda velocidad? José Carlos Vadillo Otra uno Este ¡Faul! Sí, sí, sí El Jera Jerez Cometió el error De ir al choque De aceptar la carga Si hubiese estado plantado En esa misma posición El Jera Jerez Hubiese sido faul Ofensivo de Vadillo Sin embargo Estaba levantándose Con los brazos Un poquito así enfrente Con lo cual Evidentemente Es un faul De el jugador En mala posición defensiva Falla el primero De sus dos tiros libres Che Carlos Vadillo Tendrá una oportunidad Más El número 12 Del regional De Guaymas Vadillo Falla Ambos tiros libres Y el rebote es defensivo Para Jera Jerez Jorge Gutiérrez Es quien Le pone pausa Aunque también tiene Mucho TNT En sus piernas Jorge Gutiérrez Uno de los hombres Más rápido Seguramente De este Interprepas Halcones 2016 2017 Rica Bautista Falla una vez más Cerca del tablero Bautista Foul de Justin Galindo Sobre José Carlos Vadillo Con lo cual Me parece que Es la primera Máximo La segunda Foul Falta personal Mejor dicho De Justin Galindo Ingresa Jorge Cantúa No es Jonathan Jonathan Cantúa Ando con Jorge Cantúa Jonathan Cantúa John Cantúa Como lo conocemos En lugar de Justin Galindo Vadillo va de 3 Falla Vadillo Un airball Terrible Y sale Cantúa A toda velocidad John hacia afuera Con Jorge Gutiérrez Le deja en el triple Se prefiere Ir al dribleo La flotadora Falla Y el rebote ofensivo Es otra vez Para Ricardo Bautista Le deja en el triple John Cantúa Falla John Y el rebote Es ahora sí Defensivo Para José Carlos Vadillo Jorge Gutiérrez 5 minutos y medio Por jugar Damas y caballeros 21-20 El marcador Por ahora Y solo por ahora Carlos Valenzuela Valenzuela Le roba limpiamente La esférica Jorge Gutiérrez Y el rompimiento De 2 contra nadie John Cantúa En sexta Buena la jugada Buena la jugada Entre Gutiérrez El chino Arriaga Y John Cantúa Servando Castro Hacia afuera Con Carlos Valenzuela Valenzuela Pone un poquito De orden Y el marcador Qué bueno No lo movió Está dormido El señor de la mesa Servando Castro De 3 No Y Jera Jerez Quien tiene el balón Ya finalmente lo puso Bueno Creo que no se escuchó Hacia afuera John Cantúa Bueno El pase John Cantúa De nuevo Y bueno Llega a 6 puntos También Jonathan Cantúa Señores y señores Tremendo juego El que estamos viendo 25-20 Excelencia domina Por ahora Y solo por ahora Poquito más de 4 minutos Y medio Por jugar en este segundo periodo Carlos Cabrera Hacia afuera Con Cantúa Jorge Cantúa El coque Se levanta Adentro Jorge Cantúa Haciéndose El capo de la ofensiva El capo de la ofensiva Del escuadra El Instituto Regional De Guaymas John Cantúa Le dejaron Todo el espacio Mira John Cantúa Y saben amigos Aficionados Cuando va a fallar Una de estas John Cantúa En alemán Se dice Nein O sea Nunca Damos y caballeros 27-22 El marcador Por ahora Y solo por ahora Restando 4 minutos Y 10 segundos Hacemos una breve pausa Regresamos Regresamos Tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En tu monitor es de 27 a 22 quienes están jugando el Colegio Excelencia ante el Instituto Regional de Guaymas. Quien está ganando por ahora y solo por ahora la escuadra del Colegio Excelencia comandados por Luis Figueroa, el zurdo mejor conocido. Ampliamente conocido, famoso y recontra famoso aquí en la comunidad. Brian Carrillo es quien ya ingresó al terreno de acciones. El disparo de Carrillo, bueno, no empezó muy bien Brian Carrillo. El pase fue demasiado ambicioso y largo para el chino Arreaga. Era una especie de alley-oop para que clavara el balón. Sin embargo, estaba lejos del alcance el chino Arreaga. Carlitos Valenzuela ahora va una vez más con Brian Carrillo. Brian la pide Carlos Valenzuela. Este va de tres. ¡Vaya Valenzuela! Y el rebote es para, para, para el Jera Jerez. Este deja para Bautista y Bautista con John Cantúa que le pune velocidad. Cantúa con Gutiérrez. Gutiérrez con Cantúa. La pide Ricardo Bautista. Saliendo inteligente jugador, ¿eh? Este hombre. Un foul. Me parece que de Brian Carrillo es correcto. De Brian Carrillo será movimiento desde un costado de la duela para la escuadra del Colegio Excelencia. Ahora que están adelante en el marcador, como lo venimos relatando, 27 a 22. John Cantúa de nuevo con su penetración. Parecía violación. Dice el árbitro que no. Jera Jerez. Falla el Jera Jerez. Y el rebote es para Jorge Cantú. Quien sale a toda velocidad. Le ropa en la esférica. La tiene Rica Bautista. Sale a toda velocidad. Jera Jerez. Gerardo Jerez. Falla. La defensa fue buena por parte de Carlitos Cabrera. Pedían falta. El árbitro dice que no. Carlos Valenzuela con una finta. Dispara a Carlos. Un airball. No pudo concretar Valenzuela. A pesar de que estaba en una inmejorable posición para embocar. Cantúa. Le pone un poquito de pausa también Jorge Gutiérrez. Pide rotación de sus hombres. Cantúa ahora. Cantúa con la pared. Cantúa le dejan espacio. Falla Cantúa. Y el rebote es para quien, para nadie. Porque Gutiérrez la tiene. Le dejan el triple. El Chino Arriaga. Falla también el Chino Arriaga. Rebote defensivo ahora para José Carlos Vadillo. Vadillo. Dos minutos exactamente por jugar, damas y caballeros. Recordamos que el marcador no se ha movido hace como 400 minutos. 27 a 22 el marcador, damas y caballeros. Por ahora y solo por ahora, eso sí. Jorge Cantú. José Carlos Vadillo trabajando contra el Jera Jerez. Vadillo en sexta. Bonita la canasta de Vadillo, eh. Bonita la canasta de Vadillo. Una finta. Espera que se levante el Jera Jerez. Se levanta él. Dispara y en sexta. Va acercando a su escuadra. 24 a 27. Jera Jerez. John Cantúa. Cantúa ahora. Cantúa con el dribleo. Cantúa la pierde. Recupera a Brian Carrillo. Quien se le hace a todas velocidades. Carlitos Valenzuela. Ahora Vadillo para el Coque Cantú. ¡Adentro! Coque Cantú. Llega a 10 puntos, damas y caballeros. Y es importante esto para los hombres de Irán Valenzuela. ¿Qué tanto Valenzuela? Como Carlos Valenzuela en este caso. Como Jorge Cantú. Estén metidos en los puntos porque así van a estar muy cerca de la escuadra de la excelencia. Y ahora Tan Cantúa. Otra vez le dejan espacio a Cantúa. ¿Y saben cuándo va a fallar John Cantúa estos? Damos y caballeros. Nunca. Nunca llega a 10 puntos Cantúa también. Así es que los anotadores entre Cantúa y Justin Galindo por la excelencia. Y Valenzuela y el Coque Cantú por el regional de Guaymas. Bueno. Una mala decisión ahora de Brian Carrillo. Cantúa. Fábulo ofensivo de Jonathan Cantúa. De esos que solamente el árbitro ve. Pero bueno. Está mucho más cerca. Que nosotros con lo cual evidentemente le damos el voto de confianza. Ingresa Luis Lerma en lugar de Brian Carrillo. Indicaciones por parte de Irán Valenzuela. El estratega del escuadra del IRG. Se oye bien el IRG. Se pide Vadillo. Lerma ahora sí con Vadillo contra Jera Jerez. Vadillo. Bueno. El pase para Cabrera. Falla Cabrera. Y quien sale a toda velocidad es John Cantúa. Con ese cortecito muy al holando Natterberry. Quedan cuatro de segundo. Tres, dos, uno de tres. No. Rebotes. Conchidos para Bautista. Finaliza la primera mitad, damas y caballeros. Ningún equipo ha logrado tomar una ventaja importante. A pesar de que Excelencia ha estado adelante en el marcador. Básicamente todo el juego. Hacemos una muy, pero muy breve pausa. Y regresamos para el arranque del tercer periodo. Regresamos. 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 No, no, no No, no, no I can't break myself And I can't go on And your fake smile Is the only reply That I get I can't be your judge And you can't play mine So pray to God So he can take me out Ya regresamos Damas y caballeros Caray que en estos dos minutos Apenas nos dan tiempo de respirar Y deje usted O deja tú Porque Inmediatamente que concluya este juegazo Nos ligamos a otro buen partido Entre el Colegio Bosco De la hermana Ciudad de Navajoa, Sonora Y la escuadra del Cebetis 37 Uno de los equipos Evidentemente más competitivos Históricamente hablando De la región de KGM Muy bien entonces De un costado para Justin Galindo Ahora la contraluz Está siendo terrible Para nuestra transmisión Damas y caballeros Sin embargo Pues de esto se sale Completamente de Nuestros deseos Chino Arriaga Chino Arriaga una vez más Ahora con Ricardo Bautista 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 Pauli Penta Two and one For Mr. Ricardo Bautista Primeros dos puntos para él El marcador se mueve 31 a 26 Será un tiro libre adicional Para el número 8 De la escuadra de la excelencia Bautista Falla Bautista Y el rebote Es para bueno Con la cabeza y todo Ese vale el rebote Para Brian Carrillo Modadores Carlos Valenzuela Quien pide Rotación de sus Compañeros Jorge Cantú Bombadillo Bombadillo para Carlos Valenzuela Valenzuela para Brian Carrillo La deja en el triple Vaya Vaya Y el rebote es para El Jera Jerez El balón se escapa Y es movimiento Desde un costado de la duela Para la escuadra regional De Guaymas Damas y caballeros Hoy no está siendo exactamente La tarde del Jera Jerez Quien es un elemento Sumamente sólido En la escuadra En el esquema Mejor dicho De el señor Figueroa Hoy no está teniendo Todas consigo Incluso el chino Ha estado medio apagado El chino Arreaga Triple Bingo Por parte de Carlitos Valenzuela Llega a 14 unidades El chino Arreaga Tiene solamente 3 Así es que ha estado Calladito El número 7 Ricardo Bautista Se levanta Falla Ricardo El rebote es defensivo Para Brian Carrillo Le pone pausa Y quien sale es Jorge Canto 8 minutos por jugar En este tercer periodo Damas y caballeros Carlos Valenzuela Pantalla en movimiento Pedían Brian Carrillo Va de 3 Adentro Brian Carrillo También El triple El triple que bueno Pone adelante en el marcador Al Instituto Regional El de Wymas O el IRG Como usted lo quiera llamar Suena bien Suena bien El IRG Que tal O el IRG Si lo quiere usted decir en español Luego se lo debo en otro idioma Jorge Cantú Jorge Gutiérrez Mejor dicho Justin Galindo Galindo con la penetración Galindo Dispara muy presionado Un foul De No me percaté si fue de Castro O de Brian Carrillo Si creo que de Brian Carrillo Será un par de tiros libres Para Justin Galindo Con la posibilidad De retomar la ventaja Aunque sea Por un punto Galindo En sexta El primer tiro libre Justin Galindo Llega a 13 unidades Y tiene una oportunidad más 32 a 32 El marcador Por ahora Y solo por ahora Justin Galindo En sexta Ambos tiros libres Llega a 14 puntos En su cuenta particular Le tiene ahora Coque Cantú Cantú Con Carlitos Valenzuela Valenzuela Con Cantú Cantú Con la marca De Jorge Gutiérrez Gutiérrez Con una violación Sumamente evidente De José Carlos Vadillo Caray Caray Me parece que no debe De equivocarse De esta manera Vadillo Es un elemento De muy buen nivel Por algo Está invitado A la selección juvenil De halcones De Ciudad Abregón Sin embargo Estas desatenciones Bueno Le pueden costar caro A su equipo En esta ocasión Gutiérrez Justin Galindo Justin Galindo Justin Galindo Justin Galindo El gol de Galindo Y es balón Para la escuadra Del Colegio de Excelencia La defensa Fue muy buena Ahora si De vadillo No me hizo quedar Nada mal En mi comentario De que es un elemento De muy Muy buen nivel ¿Qué era qué es? Para el Chino Arriaga Le dejaron la penetración El Chino Arriaga Por favor Paul Le cuenta El Chino Arriaga Caray Chino Chino Cinco puntos Tiene en su cuenta El número siete Alberto Arriaga El marcador Es ahora De treinta y cinco A treinta y dos Damas y caballeros Tiene un libro adicional Para Alberto Arriaga Número siete En sexta En esta ocasión Sí Y Arriaga Llega a seis unidades Sin meter el acelerador Todavía sin meter el acelerador Saben Sus rivales Que es el elemento Uno de los elementos De mayor ocasión Octanaje En el equipo De la excelencia Hacia afuera Brian Carrillo La marca es buena Por parte de Ricardo Bautista Qué difícil es burlar Qué difícil es Engañar ofensivamente Hablando este elemento Paul ofensivo De Jorge Gutiérrez Una vez más Buena la posición De Carlos Valenzuela Aceptó la carga De Jorge Gutiérrez Ingresa rápidamente John Cantúa En lugar precisamente De Él Dirían en la Argentina Del remera 27 Del dorsal 27 Jorge Gutiérrez 36 a 32 El marcador Por ahora Solo por ahora Davas y Caballeros La escuadra De el colegio Excelencia Está adelante Jorge Cantú Cantú para Vadillo Vadillo para Valenzuela Valenzuela para Carrillo Carrillo He de ser su momento En estos amigos Aficionados Que el árbitro Que estaba más cerca No lo marcó Sino el que estaba Más lejos Bueno Pero en lo que son Peras o son manzanas El marcador se mueve Y Jorge Cantú Tiene un disparo De tiro libre El cual En cesta Sin mayor Complicación 13 puntos Ahora para Jorge Cantú Justin Galindo Bonita la colada El rebote es defensivo Ahora Para la escuadra Del regional de Guaymas Jorge Cantú Leuro Este Acepta la carga Dice el árbitro Que no hay falta El balón se le escapa Ahora Vadillo Y caray Pedazo de juego Que estamos teniendo Pedazo de juego Brutal Damas y Caballeros Justin Galindo Con Cantú John Cantú Va de 3 John Falla Y el rebote es para Brian Carrillo Quien sale Poniéndole también Un poquito de calma A su ofensiva Carlos Valenzuela Va de 3 Vino Oh Está Desatado Carlos Valenzuela Está encendido Necesitaban De este elemento Paul Ofensivo Una vez más De John Cantú Carlos Valenzuela Brutal Brutal El juego De Carlos Valenzuela Hasta ahora Damas y Caballeros Mete otro triplazo Le saca El faul ofensivo A Cantú Caray Que juego Que juego El que está dando El número 7 Del regional de Guaymas 38 a 36 Le da la vuelta La tortilla A la escuadra Del IRG Seguramente Les estoy dando suerte Con eso Del IRG Pero bueno Están jugando muy bien Hay que ser muy honestos Y vamos a hacer una breve pausa Regresamos La esta Jaca Tras T shrink Rack T shrink Lev y regresamos amigos aficionados para este verdadero juegazo que estamos teniendo para ustedes totalmente en vivo y en directo y en HD, ni más ni menos papás para el canal, mejor dicho de Halcones TV y Halcones de Ciudad Obregón Servando Castro la pide Jorge Cantú el toque Cantú, que buen partido el que está dando Ryan Carrillo ahora Ryan es fuera con Vadillo, Vadillo se levanta adentro Vadillo Polines 4 puntos para José Carlos Vadillo que Ale está dando un verdadero partidazo y vamos a ver si ambos equipos pueden continuar con esta dinámica que está siendo verdaderamente brutal bueno vamos a dejar de hablar también de esa manera Justin Galindo un árbol que le salió pasa a Alberto Arreaga y bueno falla el chino otra vez el chino otra vez el chino le queda a Gutiérrez ahhh el de Brian Carrillo caray en dos en tres ocasiones no pudieron invocar cerca de la cerca del aro ya prácticamente a bocajarro en el aro y bueno aún así Gutiérrez sale con par de tiros libres en sus manos Gutiérrez en sexta el primero muy extraña la manera de disparar de Gutiérrez como muy tendido el tiro aunque aquí el aro jugó a su favor Gutiérrez un poquito más de elevación Gutiérrez Gutiérrez falla el segundo tiro libre y el rebote es defensivo para Brian Carrillo 40-37 oh my god de bloqueo por parte de Ricardo Bautista brutal eh brutal Ricardo Bautista cambios en la duela retorna Luis Lerma sale eh es Brian Carrillo quien sale en lugar dejando mejor dicho su lugar a Luis Lerma número 23 de el IRG bueno el pase para Valenzuela no es una infracción antes será movimiento desde un costado de la duela mejor dicho desde abajo sí desde la línea de base para la escuadra de el IRG vamos a a rotarle en el IRG y ARG vamos y caballeros el regional de Guaymas también como no Servando Castro Servando que se cuela adentro Rondo Castro llega a 5 puntos y tienen 5 de ventaja los del IRG damas y caballeros el chino Arreaga con su pola de Arreaga hacia fuera con Gutiérrez Gutiérrez con Jera Jerez 6 segundos Jera Jerez 3 2 1 Jerez 2 que periodo para el regional de Guaymas damas y caballeros que periodo y los pupinos de Luis Figueroa se notan desconcertados por este brutal tercer periodo que tuvo la escuadra del regional de Guaymas desconectados jugando para sí mismos está fallando hoy esa cohesión que también habían trabajado a lo largo del Interprepa Salcones 2016 2017 caray se me escapan los adjetivos damas y caballeros para describir lo mal que estuvo la excelencia en este periodo pero también se sumó a lo bien que estuvo el rival entonces es una combinación de ambas en lo que son peras o son manzanas y a pesar de los 5 puntos de ventaja que tiene el Instituto Regional de Guaymas seguimos diciendo la gran jornada que está teniendo Carlos Valenzuela lleva 17 unidades en esta en esta instancia Jorge Cantú lleva 13 Servando Castro tiene 5 y Brian Carrillo tiene 3 son los anotadores para el escuadra del IRG mientras que por la excelencia Justin Galindo tiene 14 Juan Cantúa tiene 10 el chino Arreaga tiene 6 Jorge Gutiérrez tiene 3 y Ricardo Bautista tiene 2 así es que se viene lo mejor sin duda alguna se viene el cuarto periodo les recordamos que al concluir este partido viene otro verdadero juegazo entre el Colegio Bosco de Nabojoa y el CBT 37 de aquí de Ciudad Abregón Sorora y una hora después en el cual no vamos a transmitir la escuadra de Halcones de Ciudad Abregón se medirá a un combinado norteamericano que dicen que vienen a mostrar de la madera de la que están hechos vamos a ver si es cierto pero quienes si están mostrando de la madera de la que están hechos es el talento local que ha estado tan perdido y desbalagado en los últimos años pero afortunadamente llegó Halcones para decir ¿saben qué señores? vamos nosotros a trabajar con ustedes y a darles la seriedad que se merecen ojo con esa palabrita la seriedad que se merecen tres segundos en la pintura por parte de Servando Castro celebran el 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 colegio de excelencia porque saben que tienen una tremenda oportunidad de acercarse en el marcador nueve minutos y medio por jugar en este cuarto periodo juegazo quienes están jugando colegio de excelencia y el instituto regional de Guaymas quien está ganando por ahora y solo por ahora la escuadra del IRG John Cantúa falla y el rebote defensivo para Servando Castro quien sale a toda velocidad es Carlitos Valenzuela Valenzuela va de dos hombre quien detiene hoy a Carlitos eh quien detiene hoy a Carlitos caray Carlitos que ya va se va 19 puntos Carlitos hombre una cosa de locos el chino reaga falla buena la defensiva de Vadillo y quien sale a toda velocidad a todo pulmón es el Coque Cantú la defensa es buenísima por parte de Ricardo Bautista te acuerdas amigo aficionado amiga aficionada hace poquito más de dos periodos que decíamos que Bautista estaba metido en problemas de faules sabe cuántos soles se ha hecho de ese entonces ninguno ninguno y sabe que significa eso que el hombre es es brutal para defender es verdaderamente tremendo defensivo Ricardo Bautista bueno el doble por parte de de Jera Jerez con lo cual vuelven a hacer cinco puntos la ventaja para el regional de Guaymas Cantú hace fuera con Servando Castro le dejan el triple a Vadillo le dejan el triple a Vadillo Vadillo va de tres oh my god José Carlos Vadillo caray que difícil se le están poniendo al colegio excelencia que difícil que juego el que está dando el regional de Guaymas hay que ser muy honestos en lo personal me están sorprendiendo para muy bien porque hace par de semanas el regional jugó contra el colegio Bosco se vieron mal y siendo críticos muy constructivos se vieron mal ajustaron bueno aquí Carleto Valenzuela falla pero hoy están dando un partido sumamente redondo en todas las facetas de juego el chino Arriaga se levanta adentro el chino Arriaga caray que no nos despiertan al león dormido porque el chino Arriaga se pone a jugar es verdaderamente brutal 47-41 el marcador damas y caballeros por ahora y solo por ahora 7 minutos y 15 segundos por jugar de estos partidos que quisiéramos que duraran 47 periodos Jorge Cantú ahora para Servando Castro la defensa de Bautista es intimidante otra vez Vadillo falla otra vez la defensa de Bautista el chino Arriaga a toda velocidad Arriaga con Justin Alindo ya llegó a velocidad ahora su equipo el equipo contrario Cantú en sexta tiempo fuera pedido por Irán Valenzuela reacciona también la escuadra de la excelencia 43-47 caray para debutar en nuestras misiones en alta definición ni más ni menos este pedazo pedazo de juego el que estamos teniendo hacemos una breve pausa porque nos quedamos sin voz regresamos ¡Gracias! 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 Valenzuela le cuidan el triple saben que está encendido hoy Valenzuela Padillo contra el Jera Jerez Padillo un pase ambicioso sin embargo Servando Castro no estaba en buena posición con lo cual es balón para la escuadra de la excelencia le quitan el contragolpe Justin Galindo le pone un poquito de pausa John Cantúa Galindo le dejan el disparo de media distancia falla Galindo y el rebote defensivo es para José Carlos Padillo quien sale a todas velocidades Servando Castro este para para Jan Carrillo para Jan Carrillo para Servando Servando para Valenzuela Valenzuela se pone pausa Valenzuela va con Coque Cantú Cantú contra Bautista falla Cantú foul ofensivo por parte de Servando Castro el cerco reboteador de John Cantúa fue sumamente bueno con lo cual no tuvo mayor mayor accionar Servando Castro que empujar y evidentemente es una falta inofensiva Cantúa Cantúa con su colada Cantúa adentro Johnny here comes Johnny 45-47 brutal partido señoras y señores tremendo José Carlos Padillo ahora para Carlitos Valenzuela Valenzuela con Jorge Gutiérrez Jorge Cantú mejor dicho Cantú con Brian Carrillo Servando Castro que va de 3 no el rebote es ofensivo para Vadillo Vadillo para Valenzuela le dejaron el triple Valenzuela hoy Carlitos Valenzuela se nos está graduando de 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 Jera Jera Jerez va de 3 Jera el tiro más cómodo que ha tenido Jera Jerez en todo el vuelo domos y caballeros y lo dejó ir de muy mala manera 4 minutos y 20 segundos por jugar el marcador es de 45 para la excelencia ya la roba Alberto Arreaga Arreaga decía que 47 precisamente con esos dos puntos de Arreaga y el IRG tiene 50 en el marcador electrónico 3 puntos la ventaja que juegazo damas y caballeros que juegazo José Carlos Vadillo Vadillo para porque Cantú 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 con la colada falla la defensa de Bautista brutal brutal Justin Galindo ahora una flotadora de Galindo adentro oh my god que juegazo que juegazo damas y caballeros están viendo en el marcador el marcador en sus monitores si 50 para el IRG 49 para la excelencia que partido muy parecido al que vimos ayer entre el Instituto Lasalle y la escuadra del Tec Milenio que se definió en los últimos 15 segundos con un triplazo de Sergio Gagiola inolvidable inolvidable la verdad es que muchísimas emociones nos están dando los playoffs del Interprepas Halcones 2016-2017 vamos a hacer una breve pausa regresamos de Sergio Gagiola de Sergio Gagiola de Sergio Gagiola ya regresamos amigos aficionados verdaderamente salvaje verdaderamente intempestivo verdaderamente increíble onírico estrafalario extraordinario exorbitante y se me acaban los adjetivos para este partidazo que estamos viendo del Interprepas Halcones 2016-2017 Jorge Cantú Servando Casto ¡ah! ¡qué defensa de Bautista! ¡señor Bautista! ¡señor Bautista! si ofensivamente Carlos Valenzuela está intratable defensivamente este Bautista ¡híjole! es salvaje es tremendo Bautista saca el balón José Carlos Vadillo tres minutos por cuan atención se siente en la duela del gimnasio Manuel Edad García totalmente en vivo y en directo o si lo estás viendo en diferido por supuesto quédate que viene lo mejor Cantúa Cantúa con la colada Cantúa para Bautista Bautista ¡no! Bautista falla le queda Justin Galindo el rebote ofensivo que vale oro este rebote ofensivo parecía violación del Jera Jerez la pedía desde el árbitro que no Justin Galindo le deja en el triple ¡oh! falla Galindo pero será balón inofensivo nuevamente para la escuadra del colegio excelencia dos minutos y treinta y dos segundos por jugar famos y caballeros ¡uh! que juegazo el chino Arreaga el chino Arreaga le deja en la colada al chino Bautista otra vez Bautista falla el Jera Jerez no puede quedarse con el rebote ofensivo Badillo pierde el balón caray estas desatenciones amigos aficionados cuestan partidos ¿eh? cuestan partidos para un equipo tan matón como lo es el excelencia puede costarles el partido va Arreaga va detrás el chino falla ¡uy! caray chino presionado ¿eh? Arreaga presionado sin duda alguna Carlitos Valenzuela la marca es buenísima ¿eh? por parte 49 adelante el RG queda 1 minuto y 40 segundos Jorge Cantú con la esférica la caprichosa esférica que como la amamos Cantú Jorge hacia afuera con Castro observando observando falla el rebote de John Cantú a toda velocidad con el chino Arreaga ¡ay! la bajó como yo como 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 Randy Moss como Terrell Owens y en sexto el chino Arreaga ¿eh? Carlos Valenzuela ¡ah! ¡adentro! ¡jejeje! ¡ah! ¡qué juegazo! ¡oh! todavía Cantúa Cantúa ¡ah! ¡ay! no quiso entrar la pelota ¡híjole! ¡qué juego damas y caballeros! ¡qué juego! Brian Carrillo ¡ay! Carrillo casi hace la jugada del partido ¡jerajerez! ¡jerajerez! ¡ay! entregó el balón el jerajerez ¡entregó el balón el jerajerez! ¡híjole! 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 Valenzuela ¡uy! parecía pared en movimiento ¡eh! piden foul Valenzuela dice al árbitro que no ¡y caray! últimos 35 segundos John Cantúa John Cantúa ¡Cantúa! ¡adentro! ¡oh! 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 ¡qué juegazo! ¡hasta Iván García en la cama está bien emocionado! ¡qué juegazo! no sé quién caramba no sé quién caramba vaya a ganar pero gane quien gane nos están dando un juego de antología verdaderamente para los anales de la historia no sé si alguna vez haya habido un duelo tan emocionante en lo que llevamos del Interprepa sí me acuerdo sí me acuerdo de algunos como el de la Salle contra Excelencia el cual ganó la Salle en los últimos segundos por ahí también el de la Salle ayer contra el el Tec Milenio también que lo ganó en los últimos segundos este que seguramente se va a definir en los últimos dos ofensivas es brutal es brutal damas y caballeros qué juegazo de verdad se me acaban los adjetivos calificativos para describir sumeramente este partido que estamos teniendo si tienen la oportunidad de verlo completo en diferido evidentemente en la plataforma de YouTube a través de Alcones TV vale muchísimo la pena seguramente para los rivales que vean en semifinales al ganador de estos dos polosos será sumamente importante porque damas y caballeros es brutal es brutal se merecerán un aplauso ambas escuadras gane quien gane ahorita está un punto arriba la excelencia tiene la posesión del balón el regional de Guaymas insisto todo puede pasar damas y caballeros sin embargo ambos equipos merecen un aplauso pero de titanes de gigantes porque son dos colosos verdaderamente del baloncesto con estilos totalmente diferentes Carlitos Valenzuela la marca es pegajosa de John Cantúa falta de Johnny será movimiento desde un costado de la duela una vez más para la escuadra del regional de Guaymas 26 segundos en el tiempo de juego no nos señalan que haya jaules acumulados asumo que les quedará a lo máximo uno pero ya se pone el movimiento el esférico Vadillo va de tres Vadillo no Vadillo recupera el rebote Vadillo la pierde puede ser el partido aquí damas y caballeros bola de dos y es para el regional y es para el regional de Guaymas ay caray o sea en cada acción hay drama en cada acción hay hay corazón más que basquetbol bien fundamentado pero como ven a pelar de boxeo nos gusta más así Valenzuela la marca pegajosa de Cantúa Valenzuela para Servando Servando no falló Servando Castro John Cantúa recibe foul quedan cuatro segundos en el marcador tiempo fuera pedido en la duela y saben qué damas y caballeros la defensa que juega Ricardo Bautista es de gigantes es de titanes es como si el hombre tuviera 29 años de edad y tiene apenas 17, 18 es verdaderamente impresionante qué difícil es ganarle un rebote yo creo que ni en Taibán y yo juntos le ganamos un rebote ese hombre caray 4.2 segundos 53 a 52 el marcador por ahora y solo por ahora ya no sé si se va a mover tiene par de tiros libres John Cantúa pero lo que estábamos diciendo si tienes la oportunidad de ver el juego completo a través de Alcones TV aquí en el canal de YouTube o si tienes la gran gran dicha de estarlo viendo en vivo de verdad que mis palabras están de más mis palabras están de más porque ha sido un tremendo duelo gane quien gane si le da la vuelta regional no hay tiros libres para Cantú por cierto si se concreta el triunfo de la excelencia o si la roba el regional y pasen una ofensiva rápida y encestan será brutal será brutal Galindo para el chino Arriaga faul por parte de Servando Castro quien sabe dónde dice el chino Arriaga se da otro movimiento desde la duela 3.8 segundos por jugarse en el marcador damas y caballeros son 5 faules para Servando Castro uno de los titanes defensivos uno de los mejores creo que dos de los mejores defensivos del Interprepa salcones están aquí tanto Servando Castro como Ricardo Bautista brutales ambos Galindo para el chino Arriaga faul ahora de Vadillo 3.2 segundos por jugar serán movimiento una vez más desde un costado de la duela no sé no sé la verdad amigos cuántos faules van para que ya se marquen acumulados Justin Galindo Galindo para el chino Arriaga ay caray una dura falta una dura falta por parte de de Eric Lara por lo cual efectivamente es un faul flagrante una falta flagrante dado que realmente bastaba con que le agarres la playera al rival no tienes que agarrarlo y hacerle un tirabuzón en estas desatenciones damas y caballeros es donde se pierden los partidos el chino Arriaga tiene dos tiros libres y tiene la posesión así es que el panorama muy difícil ya para los pupilos de Guidán Valenzuela se desesperó se desesperó el güero Eric Lara ya me entró la dos no, no, no es Ricardo Valenzuela es Ricardo Valenzuela es verdad es el rubio Ricardo Valenzuela se nos desesperó jaló del cuello a Arriaga y esto en este deporte no se vale damas y caballeros déjaselo al fútbol déjaselo al fútbol americano déjaselo a la lucha libre pero en el básquetbol eso no se vale damas y caballeros hay un tiempo hay un tiempo fuera también pedido en la duela se están poniendo de acuerdo para los dos tiros libres de Alberto Arriaga parece que según vi la indicación se señaló un foul flagrante ¿qué significa esto? bueno que son dos tiros libres para Arriaga y que es la ofensiva para ellos sin embargo veo muy tranquilos a todo el mundo bueno Arriaga con su primera ejecución desde la línea de tiros libres adentro Alberto Arriaga es de hielo este hombre es de hielo totalmente aquí tanto yo como Iván García seguramente estaríamos temblando por los nervios Arriaga caray hace falta decir algo más es de hielo Alberto Arriaga el balón ahora es creo que probablemente damas y caballeros fue un un técnico algún elemento de el colegio de excelencia falla falla Carlitos Valenzuela quedan dos puntos tres segundos damas y caballeros parece que este Ross ya se cocina tiene la ofensiva la excelencia caray si en estos básicamente dos segundos y medio dos segundos y un poquito menos de la mitad concluye el encuentro sí aquí pero había perdido había perdido la posición no finaliza el encuentro amigos aficionados que pedazo de juego el que nos acaban de regalar el colegio excelencia y el instituto regional de Guaymas nos bajamos a felicitar ambas escuadras que juegazo que nos tuvo al pendiente pero bueno nos tenemos que ligar al siguiente vamos a hacer una breve pausa en unos minutos más amigos aficionados vamos a regresar con el segundo encuentro que tenemos hoy entre el CBT37 y la escuadra del colegio Bosco de Navajo juegazo juegazo 55 a 52 la excelencia se impone al regional de Guaymas ahorita regresamos juegazo 2 Gracias.